El día de hoy vamos a ver nuestro primer tema de este seminario varón espiritual que tiene como título, Conoce al Espíritu Santo. Si gustas abrir la escritura en Gálatas 5, versículo 25. Gálatas 5, 25. Viene una afirmación formidable, donde el apóstol Pablo le dice a los gálatas, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. Padre, y ponemos delante de tu presencia esta palabra, sabiendo que tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, anhelamos ser varones espirituales, queremos conocerte cada vez más. Espíritu Santo, queremos conocerte, queremos saber quién eres, revelate a nosotros, habla a nuestro corazón, a nuestros pensamientos. Gracias te damos, porque nos enseñas a vivir por ti y andar en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia que está en Gálatas. Unos gálatas que para algunos eran considerados varones no muy espirituales, varones que andaban como que en la carne. Sus pensamientos eran carnales, sus obras también, su manera de actuar, de ser. Tenían problemas en esa área, se dejaban guiar por los sentidos, por sus emociones, tenían abiertos sus ojos a las cosas del mundo. Es por eso que el apóstol Pablo habla en el capítulo 4 sobre una exhortación en contra, para que no vuelvan a la esclavitud de la cual habían sido libres. Y les habla en el capítulo 5 de la libertad que es en el Señor, les habla sobre las obras de la carne y las obras del Espíritu Santo. En fin, y al final concluye en este versículo donde dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, como diciéndoles, no eres solamente un ser físico, ni eres solamente un ser anímico, también eres un ser espiritual, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tú recordarás ese pasaje que está en la primera carta de los Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde dice el Señor, Y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y si tú te das cuenta, en el versículo 21 y 22, dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Date cuenta, comenta el apóstol Pablo, somos seres espirituales también, así como Dios es Espíritu, es Padre y es Hijo, nosotros somos Espíritu, alma y cuerpo también. Somos seres que tenemos una manifestación en tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Desde que nacemos, vamos desarrollando nuestro ser físico, es lo primero que crece y se desarrolla en nosotros. Alcanzamos la edad adulta, por ahí de los 18 a 21 años, los varones, dejamos de desarrollarnos físicamente, pero nuestro ser anímico inicia también su desarrollo tiempo después de nuestro nacimiento. Se van formando nuestras emociones, nuestro carácter, nuestros valores, nuestros principios, nuestra capacidad de razonar, de decidir, la capacidad de la voluntad, de actuar. Y pues nuestro cuerpo a los 18, 21 años ya está desarrollado, pero el ser anímico todavía no es capaz de muchas cosas, todavía no es capaz de ciertas responsabilidades. Seguimos pensando como jóvenes, algunos siguen pensando como niños, hay inmadurez, pero se dice que la madurez anímica se alcanza por ahí de los 30 a los 35 años de edad, donde ya el hombre es consciente de sus acciones, de su obrar, de su persona, del alcance de sus decisiones. Pero fíjate a qué edad uno alcanza la madurez anímica y la madurez espiritual. Cuando empezamos a desarrollar nuestro ser espiritual, nuestro ser espiritual se dice que se empieza a desarrollar cuando nacemos espiritualmente. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Nuestro Señor Jesucristo estaba platicando en una ocasión ahí en Juan 3, en el versículo 1, con un hombre llamado Nicodemo. Juan 3, 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, repite conmigo, naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de donde viene ni a donde va, así es todo aquel que es nacido del espíritu, repite conmigo, nacido del espíritu, en el momento en que tu confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y crees en tu corazón en el como dice Romanos 10 en ese momento se dice que tu naces de nuevo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios en nosotros cuando le confesamos como Señor y Salvador y creemos en nuestro corazón en el sacrificio de Jesucristo se da un milagro nacemos espiritualmente nacemos del espíritu el espíritu nos hace nacer a una vida espiritual nuestro hombre espiritual es despertado pero somos bebés espirituales y conforme vamos caminando en nuestra vida en Cristo conforme vamos escudriñando la palabra conforme vamos creciendo en fe conforme vamos creciendo en el conocimiento de Dios conforme vamos pasando pruebas vamos adquiriendo madurez espiritual y pasamos de una etapa de infancia espiritual o de ser un niño espiritual a ser maduros espiritualmente Dios está esperando que tú y yo podamos alcanzar esa madurez espiritual pero depende de cada uno de nosotros depende de las decisiones que vayamos tomando Dios está esperando que tú y yo aprendamos a ser espirituales que aprendamos a crecer espiritualmente dice la escritura en 1 Corintios 3 este es un ejemplo de lo que te estoy comentando la iglesia de Corintios era una iglesia que ya tenía tiempo caminando en el Señor sin embargo pues también tenían los mismos problemas que la iglesia de Gálatas andaba en obras de la carne y mira cómo se expresa el apóstol Pablo de ellos 1 Corintios 3 1 de manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo o sea eres un pequeñito en Cristo si Cristo está en ti lo has confesado lo has recibido vive en tu corazón Cristo pero eres un niño en Cristo ¿por qué? porque todavía no has crecido no te has desarrollado espiritualmente odia beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres si tú te das cuenta habían nacido físicamente se había desarrollado su hombre físico su carne se habían desarrollado anímicamente acababan de nacer espiritualmente o algunos ya tenían tiempo pero tal parecía que no habían crecido que seguían siendo niños en Cristo ¿cuántos niños en Cristo habremos aquí entre nosotros? habiendo de ser ya espirituales a lo mejor todavía somos niños en el Señor tenemos que crecer espiritualmente tenemos que hacer a un lado las obras de la carne y si tú te das cuenta las obras de la carne son las que se oponen a nuestro crecimiento espiritual porque lo mismo le acontecía a los gálatas que a los corintos tenemos que empezar a hacer morir las obras de la carne en nosotros y darle prioridad a las cosas del Espíritu empezar a priorizar que es más importante levantarme a correr todos los días o levantarme a orar levantarme a desayunar bien rico unos huevos con tocino y un licuado de plátano con un jugo de naranja o orar y ayunar no si esa risa es por nervios o por qué qué es más importante llegar a tu casa y ver la televisión o ponerte a orar con tu esposa conyugalmente por qué no me contestas no hermano es que me la pones bien difícil qué es más importante llegar a tu casa y ponerte a hacer trabajo que te llevas de la oficina a casa o ponerte con tus hijos a leer la Biblia que crees que sea más importante distraerte en alguna actividad para en tu casa para olvidarte de todos los problemas del trabajo o a lo mejor tomar cursos bíblicos oye hermano pero es que la manera como me pintan las cosas pues como que no me gusta y que no puedo hacer entonces todo lo demás claro que sí tenemos libertad en Cristo pero yo te estoy hablando de priorizar cuando tenemos bien definidas nuestras prioridades tomamos buenas decisiones pero cuando no están definidas nuestras prioridades nos dejamos llevar por la carne por nuestros sentidos por nuestros gustos por nuestros deseos es por eso que si volvemos al pasaje base en Gálatas capítulo 5 versículo 25 dice si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu el Espíritu Santo nos da vida el Espíritu Santo es quien nos debe de guiar en toda nuestra manera de vivir en todas nuestras acciones tenemos que empezar a vivir una vida espiritual porque de otra manera no vamos a crecer y vamos a estar en la misma condición por mucho tiempo viviendo una vida espiritual entre comillas sin cambios sin crecimiento se vuelve una rutina se vuelve un costumbrismo y es cuando la gente empieza a decir es que ya no siento la presencia de Dios es que ya para que leo si ya no siento bonito ya como que no siento aquí algo en mi corazón es que pues ya para que me congrego yo no siento en esa iglesia ya la presencia de Dios para que levanto mis manos y el problema no está en la iglesia el problema no está en tus hermanos no está en tu esposa no está en el Señor que te está fallando no está en el Espíritu Santo el problema está en nosotros porque nosotros no hemos decidido andar en el Espíritu y vivir por el Espíritu porque no hemos decidido ser varones espirituales ahí está el problema Dios está esperando que conozcamos al Espíritu Santo ese es el primer paso para ser varones espirituales tenemos que conocer al Espíritu Santo sabes que el Espíritu Santo aparece desde el libro de Génesis porque él existe desde el inicio desde siempre desde la eternidad y hasta la eternidad porque él es Dios dice en Génesis 1 versículo 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra y está el Dios Padre Creador y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz en cada uno de estos tres versículos aparece una de las personas de nuestro Señor Padre Creador Espíritu Santo y el Verbo de Vida el Hijo nuestro Señor Jesucristo la luz de este mundo si tú te das cuenta conocemos al Padre que nos creó sabemos que su nombre nos fue revelado como yo soy el que soy si gustas acompañarme a Éxodo capítulo 3 versículo 13 dijo Moisés a Dios he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntaren cuál es su nombre que les responderé y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros conocemos el nombre del Padre yo soy el que soy el ser conocemos a nuestro Señor Jesucristo cuando leemos los cuatro evangelios de nuestro Señor Jesucristo su vida nos es revelada como el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados pero muy pocos conocen al Espíritu Santo muy pocos tienen comunión con el Espíritu Santo muy pocos saben lo que el Espíritu Santo puede relacionarse o interactuar con nosotros porque Él es una persona es una persona como tú y como yo con sentimientos con emociones con ideas con capacidades con poder de actuar de bendecirnos de obrar de guiarnos de ayudarnos y el Espíritu Santo desea estar con nosotros Jesucristo cuando vino a este mundo Él vino como ese primer consolador que vino a traer palabras de consuelo de ánimo palabras de vida sin embargo dice la escritura que era necesario que Jesucristo partiera con el Padre para que en ese hecho de consumación de su muerte tú y yo podamos ser reconciliados con Dios a través del derramamiento de su sangre porque la paga del pecado era muerte y la dádiva de Dios ha sido vida eterna en Cristo Jesús pero no solamente por eso partió Jesús de aquí sino que partía para que pudiera venir el otro consolador dice en Juan 16 versículo 7 Juan 16 7 está hablando Jesucristo pero yo pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de juicio y de justicia de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado el consolador dice en Juan 14 versículo 15 si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros estará en vosotros si tú te das cuenta aquí en estos pasajes que hemos leído estos cuatro últimos que hemos leído nos habla de un espíritu que se mueve el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas el espíritu santo es un espíritu dinámico que está en movimiento constante que da vida que pone orden es un espíritu que consuela es un espíritu que redargulle de pecado de juicio y de justicia que nos convence a nosotros de nuestro pecado nadie nos puede convencer más que él y es un espíritu que no solamente está entre nosotros sino que desea estar en nosotros contenido dentro en vivir en nosotros porque cuando el espíritu santo vive en nosotros entonces su persona su presencia su carácter su fruto se puede manifestar en nuestra vida y entonces somos renovados somos transformados por el espíritu santo hacemos morir las sobras de la carne por el espíritu santo como dice romanos 8 el espíritu santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de dios el espíritu santo es quien nos revela al padre el espíritu santo es quien nos guía a toda verdad el espíritu santo el consolador que va a estar y estará con nosotros para siempre esa es una promesa que trasciende para vida eterna ese es un pacto que trasciende para vida eterna cuando tú te casaste hiciste un pacto delante de dios de ser una sola carne con tu mujer hasta que la muerte pero si tú te das cuenta va a haber una separación pero el espíritu santo cuando partamos de este mundo estará con nosotros con nuestro espíritu y nos conducirá por ese valle de sombra y de muerte lo cruzaremos y nos llevará a delicados valles de pastos verdes junto a aguas de reposo para que el señor nos apaciente por toda la eternidad ese es un pacto que trasciende para vida eterna dios nos sella con las arras de su espíritu para siempre y esta es una promesa que no solamente nuestro señor jesucristo le decía a sus discípulos sino que dios la ha manifestado desde cientos de años antes acompáñame por favor al libro de joel en el antiguo testamento en el libro de joel joel 2 versículo 28 joel 2 28 fíjate tiene como título derramamiento del espíritu de dios y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas serán mudados en nuevas personas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días ¿te fijas? derramaré de mi espíritu sobre vosotros y soñarás tendrás visiones sabes que todo cuanto el hombre ha construido es producto de un sueño de una visión pero cuando el espíritu santo está con nosotros nos da más sueños y más visiones y sobre todo para establecer su reino de dios aquí en la tierra el espíritu santo empieza a tener comunión con nosotros dios habitando en cada uno de nosotros es por eso que en una ocasión jesucristo le dice a los fariseos no habéis leído dioses sois y no que nosotros seamos dioses no lo somos pero estaba hablando el salmista refiriéndose a la presencia del espíritu santo en cada uno dios viviendo en cada uno voltea a tu hermano y dile eso dios vive en ti si es que el espíritu santo está en ti esa es una realidad si es que el espíritu santo está en ti dios vive en ti que compromiso nada más reflexión en eso dios vive en mí no somos dios pero su presencia su santidad su amor su gozo su paz su reino se establecen y se manifiestan en mí y a través de mí hacia los demás y todo por el espíritu santo el espíritu santo esa persona de dios que en el momento en que nosotros le recibimos permanece con nosotros para siempre y es una promesa que el señor desea cumplir dice lucas 24 49 jesucristo es el encargado de bautizar en el espíritu santo quien nos bautiza en el espíritu santo es jesús que significa que el espíritu santo no puede venir a tu vida si no es por jesús primero tienes que creer en jesucristo para que pueda venir el espíritu santo en ti sino no puede venir en tu vida eso comentó el apóstol juan el que viene tras de mí cuyo calzado no soy digno de desatar él los bautizará en espíritu santo y fuego él es quien bautiza en espíritu santo tú crees en jesucristo jesucristo vive en ti si jesucristo vive en ti puede vivir en ti el espíritu santo pero si tú no crees en cristo lo más seguro es que cristo no vive en ti mucho menos vive el espíritu santo en ti porque el espíritu es santo ahora dice lucas 24 49 habla jesús y aquí yo enviaré fíjate yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto el espíritu santo es un espíritu de poder te inviste se comprende lo que es investirse de poder es como mira ven para acá Juan por favor Juan está vestido así con su pantalón de mezclilla yordache su playera pero ese es Juan Juan hombre pero cuando viene el espíritu santo sobre de él lo viste lo cubre lo rodea lo inviste de poder de autoridad es como una cobertura como una protección pero lo más curioso es esto a veces pensamos que cuando viene el espíritu santo viene de afuera hacia adentro pero también viene de adentro hacia afuera en pocas palabras él te llena y te satura por completo tú has leído ese pasaje que dice en Juan 7 versículo 38 Juan 7 38 en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba fíjate a través de Jesús el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el espíritu santo porque Jesús no había sido aún glorificado tú crees en jesucristo entonces puedes recibir al espíritu santo si tú no crees a cristo y a sus palabras el espíritu santo no puede venir a tu vida jesús es quien nos bautiza jesús nos inviste del espíritu santo nos rodea nos satura desde el interior también nos llena por completo imagínate un vaso de agua que empieza a ser llenado 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 hasta que desborda y sigue llenándolo el señor y se sigue desbordando por dentro desde adentro y hacia afuera y corre hacia todo lo que le rodea y empieza inundar todo lo de todo lo demás así es el espíritu santo el espíritu santo no es un espíritu que el señor no lo quiera dar por medida sino quiere que seamos llenos constantemente a cada instante tú y yo podemos ser llenos del espíritu santo si creemos en jesús si se lo pedimos dice la escritura si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre celestial dará el espíritu santo a quien se lo pida el espíritu santo nos da poder el espíritu santo nos inviste de la presencia de dios nos capacita nos da vida acompáñame a juan catorce versículo veintiséis vamos a ver qué hace el espíritu santo porque a veces podemos conocerlo al ver su acción alrededor de nosotros tú conoces a alguien por sus obras no por sus frutos los conoces qué es lo que hace el espíritu santo en juan catorce versículo veintiséis dice más el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho si tú te das cuenta el espíritu santo nos enseña las cosas nos recuerda la palabra de dios el espíritu santo habla a nuestro corazón constantemente dice en juan 16 13 pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir fíjate como el espíritu santo revela la palabra de dios nos guía toda la verdad y quien es la verdad jesucristo es el camino la verdad y la vida y él dice mi palabra es verdad y el espíritu santo nos revela la verdad de dios nos habla la palabra no nos da una palabra nueva en el sentido de una revelación diferente sino lo que ya está aquí escrito no lo enseña la palabra de dios dice versículo 14 él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber nos hará saber las cosas de jesús y lo que va a venir esto es lo que acontecerá en un futuro tener una visión del futuro tiene que ver con la profecía por ejemplo el libro de apocalipsis fue escrito también por el apóstol juan y juan habló a través del espíritu santo vamos al libro de apocalipsis empieza diciendo en apocalipsis capítulo uno versículo nueve yo juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de jesucristo estaba en la isla llamada patmos por causa de la palabra de dios y el testimonio de jesucristo yo estaba en el espíritu fíjate en el espíritu en el día del señor explícate eso está hablando yo estaba en el espíritu al final de los tiempos en el día del gran juicio en el día del señor yo oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia y es cuando empieza a escribir como dice en apocalipsis 2 11 el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte el que venciere el que permaneciere hasta el fin si el espíritu santo entonces nos muestra lo que acontecerá nos guía toda verdad nos fortalece para vivir una vida cristiana plena pletórica nos da la capacidad de poder testificar y hablar de jesucristo acompáñame por favor a hechos nuevamente en el libro de hechos en el capítulo 2 tiene como título la venida del espíritu santo cuando vino la promesa del padre dada por jesús en el día del pentecostés el día del pentecostés era una fiesta que se celebraba 50 días después de la pascua acababan de transcurrir aproximadamente 50 días de que jesucristo había sido crucificado cuando dice que llegó el día del pentecostés y estaban todos unánimes juntos fíjate la condición para que viniera el espíritu santo estaban todos unánimes un corazón un alma una mente una visión se amaban muchísimo y estaban juntos y que hacían juntos pues dice hechos 1 en el versículo del 12 al 15 que perseveraban en oración y ruego estaban los discípulos juntos en el aposento alto y todos perseveraban unánimes en oración y ruego eran varones que ya habían nacido espiritualmente habían confesado a jesucristo como señor y salvador ya habían nacido de nuevo pero pero ahora necesitaban crecer espiritualmente y ser desarrollados espiritualmente y quien hace eso es el espíritu santo y entonces versículo 2 de hechos 2 y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen empezaron a hablar las maravillas de dios y es cuando a partir del versículo 14 hasta el versículo 42 se levanta el apóstol pedro y empieza a testificar y los que recibieron su palabra y fueron bautizados dice en hechos 2 41 fueron como tres mil personas que se añadieron a la iglesia quien pudo hacer eso el espíritu santo en pablo el espíritu santo fueron llenos del espíritu santo empezaron a testificar con poder y no solamente fueron llenos en esa ocasión sino que tiempo después pedro y juan fueron ante el concilio fueron encarcelados fueron intimidados para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de jesucristo y les reprendieron al final los sacaron y cuando fueron con los discípulos a contarles todo lo que había acontecido alzaron unánime su voz ahí en hechos cuatro del versículo 23 al versículo 27 y empezaron a orar y dice la escritura que cuando hubieron orado ahí en el versículo 31 de hechos 4 el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del espíritu santo y hablaban con de nuevo la palabra de dios nuevamente fueron llenos del espíritu santo podemos ser llenos constantemente del espíritu santo dios está esperando que nos estemos llenando de él como nos llenamos del espíritu santo si gustas acompañarme nuevamente a efesios 5 versículo 18 no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes sed llenos del espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al dios y padre en el nombre de nuestro señor jesucristo alabando a dios llenándonos de la palabra orando llenándonos de su presencia qué tan lleno quieres ser del espíritu santo qué tanto deseas crecer espiritualmente qué tanto has permitido que el espíritu santo te vaya formando seguiremos siendo niños espirituales está el espíritu santo con nosotros o estamos en las obras de la carne vamos a ver algunos atributos rápidamente del espíritu santo en en juan 14 16 juan 14 16 tú recordarás que comentamos que el espíritu santo es consolador es consolador qué significa consolar apapachar animar a alguien que se encuentra desanimado triste dándole buenas noticias ánimos bríos fuerza fortaleza échale ganas tú puedes yo estoy contigo eso es lo que nos dice el espíritu santo consolador dice en salmos 143 10 salmos 143 versículo 10 que es bueno enséñame a ser tu voluntad porque tú eres mi dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud el espíritu santo es bueno otro atributo en hebreos 9 versículo 14 hebreos 9 versículo 14 nos comenta la palabra de dios cuánto más la sangre de cristo el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al dios vivo aquí dice que el espíritu es eterno en salmos 139 7 salmos 139 7 dice que el espíritu santo es omnipresente comenta a dónde me iré de tu espíritu a dónde huiré de tu presencia si subiere a los cielos ahí estás tú si en el seoli si mi estrado he aquí allí tú estás si tomare las salas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre y ahí de las aguas en el líquido amniótico verdad donde fuimos formados ahí estaba es omnisciente el espíritu santo que significa que todo lo sabe todo lo escudriña no solamente lo profundo de nosotros sino aún lo profundo del corazón del padre dice en primera de corintios 2 versículo 10 pero Dios nos las reveló a nosotros está hablando de su palabra por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios que significa escudriñar que todo lo busca lo entresaca lo analiza y constantemente el espíritu santo nos está escudriñando nos escanea anda viendo a ver que como andamos eso hace el espíritu santo porque nuestro corazón es engañoso nosotros mismos nos engañamos con nuestros propios pensamientos y sentimientos pero cuando viene el espíritu santo y nos los revela es cuando decimos creo que estoy mal oye mi amor de veras que estoy mal perdóname no te tuve que haber dado dos cachetadas luego pensas solamente una verdad no ni una ni una el espíritu santo escudriña nuestro corazón porque es omnisciente el espíritu santo es omnipotente dicen romanos 15 19 romanos 15 versículo 19 con potencia de señales y prodigios con el poder del espíritu de dios de manera que desde jerusalén y por los alrededores hasta lírico todo lo he llenado del evangelio de cristo como lo pudo hacer pablo por el poder del espíritu de dios por el poder del espíritu de dios el espíritu santo nos transforma dicen romanos 8 romanos 8 en el versículo 13 porque si vivís conforme a la carne moriréis más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios el espíritu santo nos ayuda a vivir en libertad algunos nombres del espíritu santo te voy a decir el nombre y la cita bíblica te dejo de tarea que tú lo busques en casa porque son bastantes espíritu de sabiduría en isaías 11 versículo 2 en ese mismo versículo espíritu de consejo espíritu de fortaleza y de inteligencia y de conocimiento espíritu de verdad en juan 14 17 espíritu de santidad en romanos 1 4 espíritu de revelación en efesios 1 17 espíritu de gloria en primero de pedro 4 14 primera de pedro 4 versículo 14 cuando yo recibía a cristo yo anhelaba que el espíritu santo viniese a mi vida una noche previa a bautizarme tuve un sueño yo creo que desde ahí el espíritu santo o desde mucho antes ya estaba hablando a mi corazón porque él es quien nos guía al arrepentimiento tuve un sueño donde veía una peña muy grande y de esa peña emanaba un manantial de agua y corría y debajo de ese manantial entre la peña había cajas de regalos de todos los tamaños cajas del tamaño de un carro cajas de todos los tamaños y entonces un ser de vestiduras blancas alto muy luminoso me dice escoge el regalo que tú quieras en ese momento yo me sentí como como esos niños que entran a esas casas de juguetes juguetivice o y que le dice su papá escoge el juguete que tú quieras has visto la cara de esos niños su rostro que te digan así escoge el que tú quieras pues así estaba yo y estaba viendo todas las cajas de todos los tamaños y decía oh estas están bien grandotas pero de repente volteé hacia abajo y vi una caja era la más chiquita chiquitita así con su moñito así chiquitita y que me le quedo mirando y le digo quiero esa y me dice esa como diciendo ¿por qué no quieres una más grande quiero esa y me dice tómala es tuya y en ese momento cuando la voy agarrando voy despertando y ya era de día y desperté tan contento y con la convicción de que en el momento en que el Espíritu Santo viniera a mi vida me iba a dar un regalo dones espirituales capacidades potencialidades muchas veces he soñado que estoy platicando con el Espíritu Santo lo que te estoy diciendo a pocas personas se lo he dicho donde hablo con él y le pregunto y me va explicando la Biblia y me va hablando con la palabra de Dios y se va cumpliendo lo que dice la escritura en primera de Corintios de que el Espíritu Santo nos va revelando la palabra en ocasiones el ser guiado o el vivir por el Espíritu Santo va más allá de nuestros sentidos y de nuestra comprensión creo que una vez te platiqué que iba manejando un día iba rumbo a Calacuaya un domingo por la tarde regresaba para dar cursos bíblicos iba manejando a la altura de la quebrada en el carril de alta y iba avanzando libre y muy bien y el carril del medio y el de baja iban más lento y yo necesitaba avanzar y en eso un pensamiento en mi mente cámbiate al carril de al lado o de en medio y sin más ni menos que me cambio y no tenía uno o dos segundos de estar ahí en el carril de en medio cuando se empezó a hacer una carambola desde los coches que venían enfrente de mí hasta los que iban atrás de mí si no me hubiera cambiado me hubiera tocado a mí es esas cosas de que el Espíritu Santo te va hablando y te va diciendo qué hacer o qué no hacer o cómo hacerlo en una ocasión estaba pasando por una prueba muy difícil y yo estaba en mi casa y estaba mi esposa y varios hermanos ahí acompañándonos orando por nosotros y cada uno de ellos me daban palabras de consuelo pero sin embargo yo no encontraba paz y estando ahí en ese momento sentado yo estaba debajo de la entrada de la puerta de su casa cuando de repente sentí un estremecimiento muy fuerte donde el señor me decía Jorge siéntete satisfecho por lo que tú has hecho el problema no eres tú nada más y en ese momento sentí una paz tan grande pude descansar porque percibí la presencia del señor directamente en mi vida que fue algo muy similar a cuando iniciamos la casa familiar yo me encontraba en calacuaya orando yo entraba a trabajar a las nueve normalmente llegaba siete y media ocho y estaba orando como todas las mañanas y y de repente sentí un estremecimiento en todo mi ser y una voz en mi mente que decía Jorge yo estoy contigo de cierto te bendeciré y te multiplicaré nada más terminaron esas palabras en mi mente me estremecí y empecé a llorar y 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 no me podía parar estuve como una hora más llorando nada más cuando llegué a la casa le dije Angélica hoy Dios me habló y me dijo esto a qué se referirá no pues no lo sé pero al mes nos embarazamos y nos acordamos cuando el señor dijo de cierto te bendeciré y te multiplicaré yo ya había tenido un sueño meses antes donde había soñado a mi hijo a Sariel que me veía y abría sus ojos y los tenía claritos castaños con las pestañas muy grandes y cuando nació mi hijo y lo vi y me vio por primera vez me acordé del sueño y dije es este así igualito como me lo enseñó el señor dios me ha ido mostrando cada uno de mis hijos nos ha avisado cuando van a nacer a través de sueños nos ha dicho que sexo va a ser cada uno de ellos y se ha cumplido tal cual eso lo hace el espíritu santo nos va hablando y en un principio parece como que algo sobrenatural pero con el tiempo se vuelve eso sobrenatural en algo naturalmente sobrenatural porque empiezas a escuchar su voz empiezas a percibir su presencia empiezas a percibir su guía y como te habla y como te va conduciendo te va alertando el espíritu santo nada más que el espíritu santo desea tener comunión con nosotros si algo anhela el espíritu santo celosamente es que estemos con él que platiquemos con él que vivamos por él y andemos por él todos los días de nuestra vida el espíritu santo da vida a todo cuanto existe el consolador está aquí con nosotros está en medio de nosotros y en nosotros Dios está esperando que tú y yo le conozcamos a través de nuestra vida de nuestras vivencias diarias pero él habla él aconseja él te escucha él te sana él te transforma él te renueva él te fortalece él te guía y es muy cierto yo te invito a que puedas entrar en esa dimensión atrévete a conocer al espíritu santo no lo veas como una energía no lo veas como un fuego como una paloma como un viento como agua velo como una persona como lo que es dios mismo queriendo tener comunión contigo vamos a cerrar nuestra biblia y vamos a orar padre celestial sea tu espíritu santo revelado a nuestras vidas espíritu santo ven a cada uno de nosotros manifiestate de tal manera que podamos vivir por ti y para ti como dice tu palabra andar en ti espíritu santo te damos a ti la autorización de obrar en nuestra vida te pedimos a ti señor jesús que esa promesa de enviarnos al consolador pueda ser sí amén en todos nosotros despierta en nosotros el deseo de conocer a tu espíritu santo al espíritu santo al espíritu de verdad al consolador enséñanos a vivir una vida de amistad de comunión de plática de obediencia al espíritu santo queremos escucharte solamente a ti espíritu santo y no otras voces queremos vivir solamente por ti y para ti te anhelamos te necesitamos espíritu santo vivifica nuestra vida con tu presencia sopla en medio de nosotros que surjan de nuestro interior esos ríos de agua viva que podamos nacer espiritualmente y crecer espiritualmente hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto espíritu santo revelate a nuestra vida muéstrate tal como eres te damos la autorización de que tú nos transformes nos renueves nos cambies perdónanos señor si hay cosas que tienen que ser renovadas o cambiadas en nosotros hay muchas cosas que no las sabemos como las deberíamos de saber hay otras en las que todavía no hemos sido redimidos pero tú señor terminarás la obra que has empezado en nosotros no nos dejarás estar sin fruto espíritu santo yo te doy gracias porque a través de este seminario tú vas a despertarnos para vivir vidas espirituales por ti y para ti en el nombre de nuestro señor jesucristo amén r jesucristo